Con éxito se llevó a cabo en el club campestre de la ciudad de Popayán el tercer encuentro de egresados de la Universidad del Cauca, donde por supuesto Aguardiente Caucano estuvo presente con sus productos Es un evento importante académico y también de cultura, de fiesta de la Universidad del Cauca con los egresados de la institución, realmente nos sentimos contentos de estar aquí participando, patrocinando este evento con una orquesta de Cali, el Grupo Encanto, una orquesta reconocida de la ciudad de Cali y que realmente ha traído o va a traer en el día de hoy diversión a los egresados de la institución. La gran fiesta con la que estamos terminando el encuentro de egresados se lo debemos a nuestra gran industria licorera del Cauca. Entretenimiento, cultura y diversión siempre serán patrocinados por la empresa de todos los caucanos a lo largo y ancho de este bello departamento. Síganos en nuestras redes sociales arroa Aguardiente Caucano para que estén al tanto de nuestra agenda caucana. Aguardiente Caucano, tan nuestro, tan auténtico. Cauca, territorio de paz.